...tengan cerca una obra suya que fue sacando a trozos durante cuatro años. Entre 1891 y 1895 dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿la Atlántida existió o no? ¿El reino de Tartesos es verdad o es una leyenda? Y si es verdad, ¿dónde estaba? Y cosas de esta naturaleza. ¿Y de dónde vienen los vascos? Y aquí hubo guerras entre los fenicios y los tartesios, ¿o qué? Y se repasó más de 100 autores griegos y latinos, 150 o 200 autores modernos de la Europa de su tiempo, en llevar a la ciencia europea la contribución de que en España había unas tradiciones tan antiguas como las que más y que respondían a un hecho que demostraba que las culturas ibéricas, que las culturas hispanas eran antiquísimas y muy evolucionadas desde la antigüedad más remota. Y esa es la intención que hay en el fondo de lo que es una especie de empeño patriótico en demostrar que España no tenía por qué quedarse atrás respecto de las demás potencias europeas en investigación de lo antiguo.